¡Suscríbete al canal! Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Es su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Es su primer novio, 17 años Su primer amor Es callado, tímida, inocente, tiene la vida Me tomo la mano, se siente algo extraño La abrazo, me abraza y empieza a temblar Temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Saludos, Ricardo Carranza, hasta San Pedro de Chile Los de Lunes Es callada, tímida, inocente, tiene la vida Me tomo la mano, se siente algo extraño La abrazo, me abraza y empieza a temblar Temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Recompensas Los del mundo al 10 Los del mundo al 10 Recompensas Ya estamos aquí El momento preciso de un cambio Reclasando el mundo record de la música actual El mundo record de la música actual Inteligentemente San Felipe del Progreso Los del mundo al 10 Los del mundo al 10 Soy querida, mi sal y por mí ya no aguantaba. Tenía ganas de ver, mi sal y deberé mirar. Luz de lujo al 10. Soy querida, mi sal y no voy a caminar. Dime el amor, besarte, que me divina, adorado. No quiero ver, mi sal y me va pasando. Ojalá que me deje, que no quede ser tu amor. No quiero pensar. Me voy a vivir, mi sal y me voy a caminar. Me voy a caminar. Me voy a caminar, mi sal y me voy a caminar. No quiero ver sin ti, no voy a caminar. No quiero Karimlu, mi sal y me voy a caminar. Ve perquè aquí sí, me voy aished. No voy a acortar. No voy a caminar. No hay anya ground. No voy a caminar. Me Acabar. No voy a caminar. Alfonso Sánchez 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 Alfonso Sánchez